Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar los 7 mejores bozales para perros de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Collar Direct Dogmuth Nylon. ¿Estás buscando la solución perfecta para garantizar la seguridad y comodidad de tu perro durante los paseos? No busques más, el Collar Direct Dogmuth Nylon es justo lo que necesitas. Este bozal no solo garantiza un ajuste seguro, sino que también asegura que tu mejor amigo peludo se sienta cómodo en todo momento. Para lograrlo, es esencial medir correctamente varias áreas, la longitud del hocico, la línea de los ojos, la circunferencia del hocico y del cuello, el ancho y la altura del hocico. No te preocupes si tu perro no se adapta al bozal de inmediato. Sigue estos sencillos pasos. Primero, introdúcele el bozal junto con una golosina. Al día siguiente, deja que toque el bozal con la nariz mientras le das una recompensa. En el tercer día, desliza suavemente el hocico sobre su nariz y premia su buen comportamiento. El cuarto día, colócale el bozal completo y dale una golosina más. Para el quinto día, tu perro aceptará el bozal sin resistencia alguna. Recuerda, los cachorros crecen rápidamente, así que supervisa regularmente el ajuste del bozal para evitar incomodidades y asegúrate de reemplazarlo. Cuando sea necesario. Haz que cada paseo sea seguro y placentero para ambos. El número 2. El Company of Animals MBU03. ¿Te imaginas un bozal que no solo garantiza la seguridad de tu perro, sino que también le permite jadear y beber cómodamente? Esto es exactamente lo que ofrece el innovador bozal Baskerville Ultra. Diseñado para adaptarse de forma precisa a la nariz de tu perro mediante agua caliente, este bozal se convierte en la opción ideal para paseos y periodos más largos. El Baskerville Ultra no solo es resistente y seguro gracias a su caucho termoplástico, sino que también cuenta con una pinza bloqueable y una banda para la cabeza que lo hacen prácticamente infalible. Contra mordidas. Además, es perfecto para perros reactivos, permitiéndote adiestrarlo y recompensarlo en situaciones nuevas y estresantes, como visitas al veterinario. Con sus correas acolchadas y la ausencia de piezas metálicas en la cara, este bozal está diseñado pensando en la comodidad de tu mascota. Disponible en seis tallas diferentes, es adecuado para perros pequeños, medianos y grandes. Si buscas la combinación perfecta de seguridad, confort y funcionalidad, el Baskerville Ultra es sin duda la elección acertada. Haz que cada paseo sea una experiencia segura y agradable para ambos. El número 3. LL Antimordedor. ¿Estás buscando un bozal que combine durabilidad, comodidad y funcionalidad? El bozal L Antimordedor es la solución perfecta para ti y tu mejor amigo de cuatro patas. Fabricado con nylon de alta calidad que resiste el uso diario, este bozal promete durar y brindar el máximo confort. Lo mejor de este bozal es su diseño de malla transpirable y suave, que permite a tu perro comer, beber y jadear sin restricciones, mientras que evita las mordeduras y ladridos indeseados. La correa es completamente ajustable, permitiendo un ajuste seguro pero lo suficientemente holgado para que tu mascota pueda jadear y bostezar sin problemas. Si es la primera vez que tu perro usa un bozal, es normal que intente quitárselo o morderlo. Por ello, te recomendamos revisar las instrucciones en la descripción y la imagen adjunta para adiestrar a tu perro de manera efectiva a aceptar el bozal. No olvides medir la circunferencia de la boca y el cuello de tu perro para elegir el tamaño adecuado antes de la compra. Este bozal no solo ofrece protección integral, sino que también asegura la comodidad y libertad necesarias para que tu perro disfrute de sus paseos sin estrés. Opta por el L-Antimordedor y garantiza seguridad y bienestar en cada salida. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Ilepark DM Dogmuzle. ¿Buscas la solución perfecta para que tu cachorro disfrute de paseos seguros y cómodos? El bozal Ilepark DM Dogmuzle es ideal para ti. Hecho de nylon de alta calidad y duradero, Este bozal está diseñado para soportar el uso diario mientras ofrece máximo confort. Antes de realizar la compra, es importante medir la circunferencia de la boca y del cuello de tu perro. Revisa la segunda imagen para elegir el tamaño adecuado. Si es la primera vez que usas un bozal, no te preocupes. Consulta la descripción o el vídeo de entrenamiento, L-Black, para aprender cómo adiestrar a tu perro y lograr que acepte el bozal sin problemas. Es normal que al principio intente quitárselo o morderlo, pero con paciencia y las técnicas adecuadas se adaptará rápidamente. Este bozal ajustable se adapta a diversas razas, permitiéndote encontrar el calce perfecto para tu peludo amigo. Es especialmente útil para cachorros enérgicos y agresivos, siendo una herramienta esencial durante las caminatas diarias y el entrenamiento. El Ilepark DM Dogmuzle no solo previene mordidas, sino que también asegura una experiencia tranquila y segura tanto para ti como para tu perro. Dale a tu mascota la protección y comodidad que merece en cada paseo. El número 5, el Ilepark DM Basket. ¿Tienes un perro con un temperamento fuerte y buscas una solución segura y cómoda para sus paseos? El bozal Ilepark DM Basket es justo lo que necesitas. Diseñado especialmente para perros más agresivos, Este bozal ofrece una protección robusta sin comprometer el confort de tu mascota. El diseño tipo cesta permite a tu perro respirar libremente, evitando el sobrecalentamiento y permitiéndole comer, beber y respirar sin restricciones. Este bozal es fácil de limpiar y está disponible en seis tamaños diferentes, adaptándose a una amplia variedad de razas y asegurando el ajuste perfecto para tu peludo amigo. Fabricado con gel de silicona suave y resistente de alta calidad y una correa de nylon ajustable, El Ilepark DM Basket es ligero y duradero, garantizando una protección integral y una comodidad inigualable para tu perro. Antes de adquirirlo, te recomendamos entrenar a tu perro para que acepte el bozal. Un buen adiestramiento asegurará una adaptación rápida y sin estrés, lo que hará que cada paseo sea una experiencia segura y agradable. Opta por el Ilepark DM Basket y garantiza la seguridad y bienestar de tu perro en todo momento. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el PQT Antimorder. ¿Estás en busca de un bozal que combine durabilidad, máxima ventilación y seguridad para tu perro? El bozal PQT es la opción ideal, diseñado específicamente para evitar mordiscos y ladridos, al mismo tiempo que proporciona la mayor comodidad para tu mascota. Fabricado con acero inoxidable de alta calidad y cuero de pú duradero, este bozal garantiza una larga vida útil y resistencia. La rejilla de acero proporciona un flujo de aire óptimo, permitiendo que tu perro respire sin esfuerzo y sin sentir congestión, incluso en paseos más largos o visitas al veterinario. Este bozal no solo protege a las personas de posibles mordiscos, sino que también evita que tu perro coma sobras o ladre en exceso, haciéndolo perfecto para visitas al grume o situaciones nuevas. Además, cuenta con múltiples remaches fijos y bordes recortados, asegurando que el bozal se mantenga en su sitio con mayor seguridad que los modelos comunes. Con un cinturón de cabeza ajustable, puedes lograr un ajuste perfecto para tu perro, brindando la máxima comodidad en todo momento. Opta por el bozal PQT y asegúrate de que tu mejor amigo peludo esté protegido y cómodo en cualquier situación. El número 7. LL bozal para perros mediano. ¿Tienes un perro que a veces puede comportarse de forma agresiva o necesita evitar mordidas y ladridos? LL bozal para perros mediano es la herramienta perfecta para garantizar una interacción social segura y ayudar en su adiestramiento. Este bozal es ideal si tu perro tiene alguna lesión o simplemente necesita un refuerzo para evitar comportamientos no deseados como masticar o ladrar en exceso. Fabricado con acolchado de neopreno extra suave sobre la nariz, reduce el roce y protege la piel de tu perro, proporcionando un ajuste cómodo y antideslizante. Totalmente ajustable, este bozal permite modificar la circunferencia de la boca y el cuello, asegurando que tu perro pueda comer y beber con facilidad. Además, incluye una banda de cabeza extra para mantener el bozal en su lugar de manera segura, evitando que se lo quite accidentalmente. Antes de realizar tu compra, es crucial medir la circunferencia de la boca y el cuello de tu perro y revisar la imagen proporcionada para elegir el tamaño adecuado. Si las medidas de tu perro se aproximan al máximo de una talla, es recomendable optar por la talla siguiente para mayor comodidad. LL bozal para perros mediano es la elección perfecta para mantener a tu perro seguro y cómodo en cualquier situación. Estos son los 7 mejores bozales para perros de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!